de la democracia y con el afecto inmenso que tengo por mi querida colega la doctora Liliana de Diago. Argumentos sólidos, serios, jurídicos y constitucionales representan mi posición sobre este tema. Primer argumento, el impacto fiscal constituye un alto costo innecesario e irresponsable. La Comisión Accidental propone un cambio en el artículo primero, quitando la especificidad de los lugares denominados, abro comillas, alta confluencia de público, como para quitarse de encima el problema señalado en la ponencia negativa de la honorable concejal Olga Victoria Rubio, cuando ella afirma que dicha definición es imprecisa, porque la doctora Diago basó sus sustentos al proyecto de acuerdo justamente en un análisis para la implementación por fases. La fase uno, por ejemplo, consta de treinta y tres universidades, nueve portales y cuatro mil bares. Es más, dicho proyecto estimó un costo inicial de cuatro mil cien millones de pesos. Con la modificación, estimados colegas, al artículo primero, se caen entonces el sustento y el análisis del proyecto y nos enfrentamos a un impacto fiscal indefinido e indeterminado que no ha estimado la Secretaría de Salud y que la misma Secretaría de Gobierno, como consta presidenta, en el acta de la Comisión Occidental, declara, abro comillas, es importante aclarar que la implementación del acuerdo genera un impacto fiscal. Lamentablemente, tampoco dicha Secretaría ha estimado cuánto dinero, de cuánto dinero estamos hablando, ni por cuánto tiempo. El Consejo de Bogotá, Presidenta, estimados colegas, no puede votar a ciegas con unas ligeras estimaciones económicas. Lo lógico es hacer primero las valoraciones y luego presentar el proyecto. Y noto con preocupación que, de conformidad al informe de la Comisión Occidental, este tema tan delicado no se trató. El segundo argumento, Presidenta, las dos ponencias negativas, el informe del doctor Cardoso, que se aparta del concepto de la Comisión Occidental, y el voto negativo del doctor Artur Bernal Amorocho, son evidencias para tomar este asunto con cautela. La ponencia negativa de la doctora Rubio señala la ambigüedad del concepto de zonas de alto impacto o alta afluencia de público. No existe en Bogotá una clasificación para ello. También nos recuerda que la no competencia del Consejo de Bogotá para imponer al comercio privado la distribución de condones, reformando sutilmente el Código de Comercio y pasando por alto el artículo dieciocho, numeral primero del Estatuto Orgánico de Bogotá, que impide inmiscuirnos en asuntos de competencia privada. El doctor Cardoso, señora Presidenta, prueba cómo no procede la devolución del proyecto a la Comisión de Origen, porque no existen modificaciones hechas formalmente por la plenaria, y porque los concejales que debatieron en primera instancia no son los mismos que revisaron el proyecto. El Consejo de Bogotá no puede ignorar estas justas y serias advertencias. El tercer argumento, señora Presidenta, el impacto fiscal constituye un auxilio ilegal. El proyecto le estaría entregando a la administración distrital unas funciones que no le corresponden, y que no son de su competencia, puesto que el tema corresponde al orden nacional y ya está reglamentado. Para entendimiento de los ciudadanos, es pertinente informarles que la diferencia entre un subsidio y un auxilio es que el primero, se otorga a las poblaciones que no tienen capacidad de pago por diferentes razones. Entretanto, Presidenta, el auxilio es una especie de privilegio que no distingue criterios poblacionales, hectáreas u otros. El Consejo no puede reglamentar auxilios. En cuarto lugar, señora Presidenta, el proyecto 277 de 2014 va en contravía de la libertad de empresa y la sana competencia. Conforme a la estimación que la autora esboza en el impacto fiscal, el precio al público de un condón por parte de algunas marcas como Today, Unilatex y Duo, es de 500 pesos. En la propuesta de la implementación en cuatro fases, con las cifras allí anotadas, se puede determinar que el precio unitario de cada condón es de 200 pesos. Es decir, que el distrito estaría ofreciendo un commodity de 300 pesos menos que el particular. Lo anterior es una competencia desleal por parte del distrito, el cual vulneraría la libertad de empresa, salvo para el proveedor que se gane este jugoso negocio. Es lógico que el comprador prefiera el condón de 200 pesos que el de 500 pesos o más. Señora Presidenta, el Consejo de Bogotá no puede prestarse a reglamentar la competencia desleal en Bogotá. Quinto argumento, el proyecto 277 de 2014 no pasó por la aprobación del Comité Distrital de Prevención de ETS. La Comisión Occidental lo enunció, pero no lo desarrolló, por lo menos en lo que se lee en el informe. Solicito que quienes hoy representan en este recinto a los órganos de control, esto es personería, veeduría y demás, nos comenten si conocen de alguna decisión o manifestación del comité mencionado a favor o en contra del proyecto de la doctora Diago. Y también solicito, señora Presidenta, el acta que lo certifique, acta que por cierto, estoy seguro no existe. El Consejo de Bogotá no puede reglamentar este proyecto sin el filtro que él mismo colocó en el artículo 22 del acuerdo 143 de 2005. Esto es el comité enunciado. El sexto argumento es este. El proyecto 277 de 2014 modifica de forma ilegal el acuerdo 143 de 2005. En su artículo octavo, ese acuerdo 143 de 2005 establece, abro comillas, la Secretaría de Salud implementará un programa de distribución gratuita de preservativos o condones una vez en cada semestre del año. A la población en general, en un porcentaje correspondiente al veinte por ciento de la población estimada en la ciudad, priorizando a la población de mayor vulnerabilidad de adquirir el virus y la residente en aquellas localidades con mayores tasas de enfermedad y mortalidad por esta pandemia. Argumento final. Séptimo argumento. Se está usurpando con este proyecto la función de las EPS para entregar condones masculinos en el POS, en el POS. El proyecto 277, Presidenta, está reglamentando equivocadamente una disposición que ya lo hizo en el orden nacional que obliga a las EPS a entregar como parte del POS los condones masculinos. El acto administrativo es la resolución número 5521 del 27 de diciembre de 2013, procedida por el MinSalud y Protección Social, donde define, aclara y actualiza el plan obligatorio de salud PS y cuyo artículo 20 establece, abro comillas, el POS cubre el condón masculino de látex para la prevención de ITS, BH, SIDA y planificación familiar de conformidad con las normas que conforman la materia. Señora Presidenta, este proyecto es inconveniente, este proyecto es ilegal. Con su aprobación el Consejo de Bogotá se va a equivocar en materia grave y es mi deber como concejal de la familia advertírselo al honorable Consejo de Bogotá. Nuestros jóvenes necesitan más valores y menos condones. Más valores y menos condones. Señora Presidenta, muchas gracias. Marco Fidel Ramírez, el concejal de la familia. Gracias, doctor Martín. Y advirtiendo.